venga 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 está limpio ostia la última vez que había mejor no ahora sí aquí a ver que hacemos ¿cómo va eso? nada vamos por la calle o si en las casas está por el otro lado oh, seo estoy contigo ¿están aquí ya? ¿cuántos? ve me asomo si muerto voy a asomarme otra vez creo que están aquí no, 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 tranquilo hay un médico lo voy a asomarme otra vez ¿qué es lo que he hecho, no? no no ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Waing! ¡No! ¿No muer? ¡Waing! ¿Qué es lo? La granada, pásamela No, es que dice que no, que luego me la tiras a mí No he estopado Sí, aquí y aquí Ahora yo no me puedo ir a ningún lado para el oso No, 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 no Oh, come on, man No, 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 no Granada Sí, estoy en el fondo Va, se asoma, se asoma, se va a asoma ¿Cuántos? Tú, ¿a qué ella saca a este de allí? Estoy muerto ¿Estás muerto? Hostia, estoy solo Bueno, ha estado guapo, ha estado guapo un cachorro Hostia, te voy a, jos, me en revintao ¿Qué es mi asoma? Jos, me en revintao